Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Med Ramazan Demri y Afra Saraolu. Decisión romántica de Afra y Med, votos de amor eterno en Italia. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias desde ya. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, mis queridos seguidores, Afra Saraolu y Med Ramazan Demri, dos de los actores jóvenes y exitosos de Turquía, dejaron su huella en la agenda de la revista con la sorpresiva declaración que hicieron recientemente. La pareja anunció que decidieron casarse en un evento celebrado en Italia y esta decisión generó revuelo en el mundo de las revistas. La historia de amor de Afra Saraolu y Med Ramazan Demri comenzó cuando los dos jóvenes actores se unieron en el mismo proyecto. La sincera amistad que comenzó detrás de escena rápidamente se convirtió en amor y la pareja compartió su amor mutuo con el público. La pareja frecuentemente salió a la luz con sus publicaciones amorosas sobre el otro en sus cuentas de redes sociales. Los seguidores entendieron por estas publicaciones románticas cuán profundo era el amor que Afra y Med sentían el uno por el otro. La decisión de la pareja de casarse se anunció mediante un comunicado realizado en la ceremonia de premiación. Afra Saraolu y Med Ramazan Demri subieron al escenario en un evento especial y anunciaron que habían decidido casarse en Italia. Esta sorpresiva decisión sorprendió a sus fans y al mundo de las revistas. La pareja explicó el motivo por el que decidieron casarse en Italia con un romance. La pareja, que soñaba con celebrar una boda en el ambiente histórico y romántico de Italia, conmovió tanto su historia de amor como a sus fans con esta decisión. Afra Saraolu y Med Ramazan Demri completaron el proceso de conocer a sus familias antes de tomar la decisión de casarse. Este paso, que se dio para reforzar el respeto de la pareja por sus familias y su amor mutuo, se convirtió en un ritual importante antes de la decisión matrimonial. Luego de la decisión de casarse, la pareja comenzó el proceso de determinación de la fecha de la boda. Afra y Med se están preparando para la boda y están haciendo planes para tener una boda inolvidable con una organización especial. La decisión de casarse de Afra Saraolu y Med Ramazan Demri causó un gran revuelo en las redes sociales. Los fanáticos desearon felicidad a la pareja y expresaron su amor y apoyo por la decisión de casarse de la pareja a través de sus cuentas de redes sociales. Afra y Med también están revisando sus planes profesionales después de su decisión de casarse. Se dice que el dúo tiene planes de participar en proyectos juntos después del matrimonio y agregar una nueva dimensión a sus carreras. La decisión de casarse reveló una vez más la confianza y el amor mutuo de Afra Saraolu y Med Ramazan Demri. Con esta decisión, la pareja formalizó no sólo una relación de por vida, sino también un amor que durará toda la vida. Afra y Med están planeando unas vacaciones románticas después de su decisión de casarse. Se dice que la pareja está haciendo planes para los momentos especiales que pasarán juntos antes del matrimonio. La pareja pretende dar un nuevo aliento a sus carreras y apoyarse mutuamente participando juntos en proyectos después del matrimonio. Afra y Med creen que trabajar juntos enriquecerá tanto sus negocios como su vida privada. Antes del matrimonio, los divertidos recuerdos compartidos por la pareja se volvieron tendencia en las redes sociales. Los seguidores quedaron conmovidos por los divertidos y románticos recuerdos que la pareja tuvo juntos. La decisión de casarse de Afra Saraolu y Med Ramazan Demer tuvo amplia repercusión en el mundo de las revistas. Periódicos, revistas y programas de televisión cubrieron ampliamente la decisión romántica de la pareja y la anunciaron a sus fans. La decisión de la pareja de casarse fue recibida positivamente por el público. El amor, respeto y armonía que Afra y Med sienten el uno por el otro sigue afectando positivamente la imagen pública de la pareja. Con esta decisión matrimonial, la pareja pretende fortalecer aún más tanto su vida privada como su carrera. La decisión matrimonial de Afra Saraolu y Med Ramazan Demer se considera el comienzo de un futuro feliz que la pareja escribirá juntos. Los fanáticos dicen que estarán con la pareja en esta nueva etapa de su amor mutuo. Con su matrimonio, la pareja pretende brindar momentos inolvidables tanto para su propia historia como para su audiencia. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.